Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, pues mientras se van conectando y los voy saludando, les cuento que con los chicos de la tienda decidimos hacer algo especial debido a la situación que está pasando creo que todos ya conocen los live que el mío es ahorita a las 8 y decidimos hacer algo muy bacano y es que vamos a estar invitando a diferentes guitarristas a que den nos compartan un poco más bien clases de temas literalmente de guitarras técnicas lo que cada quien quiera dar les adelanto a todos los que se están conectando que va a estar Dave Giraldo que va a estar Alejandro III que también voy a estar yo entre bastantes más, pero no los quiero tampoco soltar todos, bueno, así que nada, espero que este canal que nos que tomamos para hacer esto sea de súper bendición que aprendan mucho no siempre voy a estar yo hoy voy a ser el moderador a veces va a estar Nicolás a veces va a estar Carlos de la tienda van a ser como una especie de clínicas pero por acá hoy tenemos a alguien muy especial él se llama Julio él es de Guatemala y yo estuve dando un masterclass en Guatemala en una ciudad que se llama Chela el año pasado creo que fue y lo conocí y guau que toca Julio es un guitarrista increíble es muy joven pero él muy amablemente quiere compartirnos de sus conocimientos estos live también van a estar van a estar en el canal de Guitarras Custom estos son de Guitarras Custom así que ajá, Julio Alberto es un tremendo guitarrista y bueno, hoy está aquí con todos nosotros voy a ver si ya está por aquí conectado por aquí anda cruzamos los dedos a ver si si se conecta hey, hey, hey Julito ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿y tú qué tal? bien mano gracias a Dios muy bien bueno pues les cuento estaba presentando un poquito y contando un poquito de la dinámica que va a ser hoy de quién eres tú oh gracias así que pues nada digamos que hoy no yo no quiero aquí ponerme a hablar carreta ni nada queremos es escucharte verte aprender luego vamos a contestar algunas preguntas respecto al tema chicos esto él nos va a compartir hoy acerca de las escalas mayores ah bueno también va a estar Elvis Guapulio hay varios varios chicos esto va a estar muy bueno incluso Elvis es muy amigo de Julio aquí todos somos amigos ¿sí o para qué? sí así es pues así por encima te pregunto ¿qué guitarra con qué guitarra estás hoy? bueno estoy con una estoy con una Sur hasta el momento es mi marca favorita es una Strat es una Standard Pro ah ok es una Standard oye qué lindos los colores este color es especial a mí me gusta se llama Trans Blue es de Ash es como atirado súper lindo tiene Michael Landau Michael Landau y SSH SSH ah ese no lo tengo yo ese tiene más output ¿cierto? sí una edición como que venía en negro y tiene como bastante output tiene bastante volumen esta guitarra me encantó a mí tiene el puente el voto 510 que para mí creo que es de los mejores y más estables entonces esto es Rosewood de ahí esto es un es Ash y pues la verdad es una guitarra para mí soñada súper ¿la cabeza está pintada blanco o es que es clarita? o sea ¿la cabeza es blanca o ah no es madera ¿cierto? es madera es clarita ok sí ok súper pues mi querido gracias el lugar es tuyo gracias Javi pues primero quisiera ver si se escucha bien como la guitarra si se escucha bien la voz todo bien yo lo escucho muy bien bueno cualquier cosa me están diciendo ahí porque yo no tengo referencia a ver si se escucha pero yo confío en la palabra del jefe Javi yo tengo los audífonos y escucho bien hasta hasta ahora yo los ok bueno primero que nada gracias Javi por la oportunidad pues es la verdad súper alegre estar compartiendo antes de de todo pues tú sos como una súper inspiración bueno para todos para mí en especial también yo te conocí hace como 10 años tal vez así pero desde ahí te empecé a seguir increíble yo creo que fuiste una inspiración para que yo tocara guitarra al igual que Roberto al igual que todos ustedes entonces súper agradecido contigo y pues súper feliz súper contento de estar compartiendo acá gracias a todos los que se están conectando también pues espero pues servirles de un poquito al menos y compartirlo lo poco que sé con Javi nos pusimos de acuerdo para poder dar como un tema que yo creo que a muchos guitarristas les pueda ayudar y pues a mí en especial a mí me cambió la vida musicalmente que es la escala mayor y conocerla en todo el brazo a mí me pasaba que yo estaba tocando en la iglesia y la canción estaba en alguna tonalidad y sólo podía como tocar en cierta parte del brazo porque no me sabía todo lo demás en las tonalidades entonces hice desgracia muchos servicios entonces espero que no no les esté pasando a ustedes y pues quisiera compartirlo lo poquito que sé si quieren preguntarme de cualquier otra cosa pues si yo me la sé pues ahí con gusto les ayudo en primer lugar lo que yo veo es de que la escala mayor súper sencilla se arma súper fácil si ustedes como no se quieren meter tanto en teoría y hacerlo como un poco más agradable pues la escala mayor ustedes lo que se tienen que aprender es a partir de la raíz que sería la nota que ustedes quieran hacer o la nota en la que esté la canción ustedes pueden la formación de la escala es súper sencilla supongamos que estamos en do después nos vamos un tono adelante nos vamos otro tono adelante medio tono adelante un tono adelante otro tono adelante medio tono adelante otro tono adelante otro tono adelante y otro tono adelante esa es la escala la forma en que la vamos a aprender hoy es una base que yo creo que lo explicaba Frank Gambal en los ochentas que es la forma de tres notas por cuerda que yo creo que es una forma muy ordenada y como muy ordenada y vamos a ver siete posiciones creo que no nos va a dar tiempo de ver las siete posiciones si ustedes quieren el pdf de esas posiciones yo se los puedo pasar me escriben a un mensaje directo o le escriben a Javi y yo le paso a Javi el material ahí se los puedo pasar ¿cómo es tu instagram para que te puedan seguir? mi instagram lo voy a escribir lo voy a escribir acá lo voy a escribir acá es julio a y guitar ahí lo escribí perfecto entonces gracias 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 a ustedes entonces vamos a vamos a ver no creo que dé tiempo las siete posiciones pero vamos a ver tal vez unas dos y cómo formar las demás para que ustedes ya en su casa le den como más tranquilos bueno son tres notas por cuerda se puede ver desde la sexta cuerda o se puede ver desde la quinta cuerda o desde la cuerda que ustedes quieran yo lo veo desde la quinta cuerda porque ahí es donde yo visualizo mucho mejor el brazo como que cada quien tenemos nuestra forma como de ver en dónde están las notas y como que los puntitos ya nos ayudan y esas cosas entonces yo tengo desde la quinta cuerda me voy a basar en la escala de do mayor que el do está acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir buscando siempre tres notas por cuerda entonces vamos a ir como ya les dije que la escala se forma tono, tono, semitono tono, tono, tono vamos a irnos desde la raíz nos vamos a ir un tono adelante ya tenemos nuestra segunda nota y nos vamos a ir otro tono adelante y ya tenemos nuestra tercera nota como ya cumplimos con que son tres notas por cuerda tocaría buscar la siguiente nota en la cuerda de abajo que en este caso es el fa después buscamos la siguiente nota que es sol la siguiente nota que es la ya cumplimos con estas tres nos vamos a la siguiente cuerda que sería si o rey después mi fa sol y después sol así pues eso está en youtube está en todos lados y no hay como mayor explicación si ustedes quieren como más a detalle lo pueden escribir a lo que voy es lo siguiente de que conforme a ese concepto ustedes tienen que seguir buscando las demás posiciones entonces la siguiente posición o la segunda posición empezaría la segunda nota de la escala que ustedes quieren hacer por ejemplo la segunda nota de la escala de o es re entonces hacemos el mismo concepto buscamos tres notas re después nos tocaría mi después nos tocaría fa ya si hacemos como lo que hicimos en la primera posición ya nos estaríamos saliendo a un fa sostenido entonces por lo tanto van a ver siete shapes siete posiciones que al final ustedes van a estar tocando la misma tonalidad y por lo tanto ustedes van a abarcar la misma tonalidad en todo el brazo ejemplo esta es la escala de do mayor empezada en do esta es la escala de do mayor empezada en re la escala de do mayor empezada en mi en fa en sol en la en si entonces por lo tanto yo tengo todo el control de toda la tonalidad en todo el brazo entonces no tengo ningún límite de hacer ideas o solo acá o solo acá o solo por acá o solo por acá o como me pasaba a mí que yo solo podía hacer acá y me tenía que hacer un solo y pues lo hacía acá tenía que hacer un ring lo hacía acá no podía hacer nada más porque yo no conocía el brazo entonces eso es lo que a veces yo he visto en algunos guitarristas pues que les pueda ayudar aquí preguntaban aquí preguntaban ¿no sería redórico? fíjate que es súper distinto redórico al final esto esto es como la escala mayor de do empezada en re y esto también podría ser redórico lo que te va a diferenciar y cuál es redórico y cuál es la escala mayor de do empezada en re va a ser los acordes con los que estés acompañándote entonces hay una diferencia ahí mucha gente piensa que estos son los modos y teóricamente sí pero los modos se aplican de distinta forma entonces al final eso es como un tema un poquito aparte ahorita ahorita sería mejor que ustedes lo vieran como posiciones de la escala mayor que son siete entonces bajo ese concepto ahora técnicamente yo lo puedo lo puedo hacer con con la picking alternado muchos de los guitarristas y yo me incluyo le ponemos demasiada atención a la mano izquierda y no le ponemos mucha atención a la mano derecha y el sonido bueno una parte o un porcentaje de nuestro sonido está en nuestra mano derecha es tiene mucho que ver a mí me pasaba de que yo hacía una escala y la hacía así por ejemplo o hacía un lick y entonces yo miraba a otro guitarrista que tocaba las mismas notas pero le sonaba súper diferente súper diferente entonces yo decía pero cómo le hará para poder sonar así cómo le hace para que le suene la guitarra así y pues descubrí que el secreto estaba bueno primero en el gusto de la música que uno escucha pero después de eso estaba en la mano derecha la mano derecha uno no le pone mucha importancia y es súper importante por ejemplo a la hora de tocar ese mismo lick entonces tal vez acá uno está haciendo las notas y las está apachando pero acá le está dando el carácter de cómo quiere que suene entonces por ejemplo podemos hacer esto se llama skunk que es cuando uno le pega a bastantes cuerdas y solo suena una entonces lo que a lo que yo quiero a lo que yo quiero ir con esto es que le pongan demasiada atención a la mano derecha pónganle mucha mucha atención al picking alternado varia gente me pregunta cómo se agarra la púa no hay una forma correcta de agarrar la púa yo creo que es como ustedes se sientan más cómodos y como ustedes no se vayan a dañar la mano tampoco por ejemplo yo tengo una forma muy rara de agarrar la púa que es así toco con esta parte y la agarro así antes tocaba con la mano abierta y ahora toco con la mano cerrada entonces yo creo que uno va evolucionando uno como escuchando más música y su oído más que todo se va afinando y se van a dar cuenta de que cuando su oído se vaya afinando le van a dar mucho más importancia o no más pero si no a lo que se debe a la mano derecha es súper importante entonces la forma de tocar la escala yo lo toco con piquín alternado cuando ustedes tengan controlado la posición y la tengan de memoria tengan su memoria muscular súper buena pueden empezar a hacer patrones entonces les voy a dejar tres patrones que a mí me han ayudado a separar los dedos como a tener otra forma para tener un poquito más de ideas a la hora de improvisar y pues independizar los dedos el primer patrón es que cada nota que van a hacer ustedes van a hacer la siguiente nota van a hacer su tercera entonces por ejemplo voy a hacer do y la siguiente nota que van a hacer va a ser mi después ya que hicimos do y su tercera vamos a hacer re y su tercera siempre respetando el shape o el patrón del que ustedes ya van a tener en PDF si ustedes me lo piden entonces va a ser do entonces va a ser mi entonces va a ser re y su tercera que es fa después hacemos mi y su tercera que es sol hacemos fa y su tercera que es la y así consecutivamente y de regreso es bien importante que lo hagan con metrónomo a mi me ayuda bastante a veces me preguntan como practicar yo casi no practico con metrónomo sino practico con un backing track o practico con un track de batería que a veces creo que es un poco más divertido que practicar con un metrónomo que puede parecer tedioso o un poco cansado dice con el picking a veces golpeo las cuerdas que están cerca de la que quiero tocar alguna ayuda yo creo que para mejorar cualquier cosa es la práctica y sobre todo la base de todo es que lo hagas lento yo creo que el secreto de todo es hacerlo lento yo cuando practicaba le subía uno o dos al metrónomo no le subía más de velocidad cuando ya lo tenía bien le subía otro número y otro y me iba como de uno en uno para que tu mente no vaya sintiendo el golpe o el salto yo creo que esa es una buena forma el secreto de todo es muchas horas de soledad y tu metrónomo yo creo técnicamente o sea estamos en el momento perfecto muchas horas tenemos y tenemos que estar solos así que este es el momento ¿no? este es el momento este es el momento indicado muchas horas de soledad y el metrónomo yo quisiera aportar algo si me lo permites Julito veo que han preguntado varias veces por eso consejos para empezar con los modos los modos griegos son es la misma escala que está explicando Julio solo que Julio está explicando de una manera tonal y los modos valga la redundancia de una manera modal lo que quiere decir que cada una de las escalas tiene cuando es en modos tiene una función diferente según el acorde la forma como nos la está explicando nuestro querido Julio que estoy totalmente de acuerdo con la forma que se la explica incluso yo la estudié de la misma manera o la estudio de la misma manera de una manera de una manera tonal y de tres notas por cuerda esto no lo habíamos hablado antes pero realmente traten de pensarlo como todo en do o sea tocan la escala de do y terminan en do tocan la escala de re y terminan en do tocan la escala de mi y terminan en do porque lo que queremos lo que te quiere explicar Julio es que estamos en la tonalidad de do ya los modos griegos son los mismos pero como como se como se van a utilizar eso ya sería en otra clase porque también es un tema mucho más extenso entonces aprovechen al máximo la información de cómo cada uno puede crear esto solo en su casa en medio de la soledad y en la zona de estudio solo quería aportarte eso ok super Javi que bueno que lo creaste también así así que gracias por validarme también porque yo creo que que tu palabra aporta mucho vean ¿por qué me enfoco yo en esto? porque mucha gente me pregunta y me dice oye bro ¿qué modo? ¿metiste ahí? ¿y esto? ¿cómo se escuchó? y yo yo hacía la misma pregunta yo tenía la misma pregunta yo pasé por todo donde ustedes me están preguntando yo pasé por las mismas preguntas y voy a seguir pasando por miles más al final yo creo que a lo que voy con esto es de que después de tener ordenadas las escalas ya después lo que sigue es el not choice que es como saber escoger las notas adecuadas o saber ordenar las notas para que después te suene no a escalas sino te suene a un motivo te suene a una idea te suene a un mensaje a algo que querrás comunicar entonces a veces me preguntan ¿y eso qué modo es? tal vez no es un modo sino es la escala mayor supernatural pero tal vez es un link que suena como medio afuera pero no está afuera sino simplemente está ordenado diferente entonces ¿a qué voy con esto? voy a improvisar ahorita en una en una progresión tratando de usar esos siete shapes y pues para para ver como de qué formas pueden ir ordenando ustedes la escala voy a explicar también un poquito de cómo conectarlas y así entonces voy a poner un track ¿me dicen si se escucha? yo estoy pendiente con Loco y Loca saludos a todos los maestros también que se han conectado por ahí vi al maestro Richard Narváez vi al querido Elvis mientras escuchamos la pista así que qué chévere que se estén conectando hay muchas personas conectadas mucho oído a lo que está diciendo Julio que es bien valioso gracias saludos maestro Richard qué gusto saludarlo ahí yo a Richard lo conocí en un concierto con Santiago Cruz aquí en Guatemala saludos Richard y Elvis ahí también bueno ¿se escucha bien el track? creo que es un poquito más o sea la mitad de lo que le bajaste ok ¿tocas? puedes tocar un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Re mayor. Re mayor. Re mayor. Entonces, traté de hacer ideas acá, 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 acá. Entonces, no sé cómo lo escucharon. Sí se escuchó bien, Javi. Se escuchó un poco comprimido, quizás está un poco duro, pero digamos que pudimos ver cómo te puedes desplazar. O sea, sentía igual que estaba afinado, por decirlo así, por todo el diapasón, que al final de cuentas creo que es lo que quieres mostrarnos. De una forma, digamos, más horizontal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, sí, tal vez no se escucha bien el sonido, pues por el ser audio del celular. Yo aquí lo escucho súper rico, pues. Entonces, al final de todo, hay una herramienta que les va a ayudar a ustedes a que la escala mayor les suene súper bien y súper diferente. Y es estudiar lectura rítmica. Si ustedes no estudian lectura rítmica, les va a costar un poquito más, al menos que sean Jacob Collier o algún genio, por así, pues que no necesitan estudiar nunca en su vida y suenan bien siempre y tocan bien siempre. Pues, si ustedes son uno de esos, ustedes lo aplican. Pero, en mi caso, yo tengo que estudiar mucho para que me suenen las cosas. Y estudiar rítmica, les va a cambiar la forma de improvisar, porque la rítmica es como espacios. Son como espacios que hay millones e infinitas posibilidades que ustedes pueden tocar ciertas notas o todas las notas. Al final de todos, en el sistema temperado solo existen 12 notas. Y ustedes tienen que ver cómo lo hacen, que con esas 12 notas hayan millones de posibilidades. Y para que hayan millones de posibilidades, es donde entra la rítmica. Si ustedes no estudian rítmica, va a ser muy difícil que tengan ideas. Estudiar corcheas, semicorcheas, tresillos, sextillos, fusas, combinaciones de esas. Entonces, tener como bien claro que, por ejemplo, si mi tiempo es un, dos, tres, cuatro. Que esas son semicorcheas. Que esos los tresillos son. Primero empezar como a interiorizar esas figuras. Para después, como empezar a aplicarlas. Yo practicaba de la siguiente manera. Yo tenía un libro que me dieron donde yo estudié, música. Y ese libro era pura rítmica, nada más. Entonces, yo ponía una hoja, por ejemplo, semicorcheas. Con puras semicorcheas, silencios de semicorcheas. Y ponía un track. Y yo iba como leyendo esas semicorcheas con alguna escala. Por ejemplo, escogía un backing track en la menor. Entonces, yo utilizaba la escala de la menor. Y iba como leyendo esas semicorcheas con cualquier nota de la escala. Entonces, eso generaba en mí como ideas, como nuevos patrones. Y nuevas ideas en general. Entonces, estudiar lectura. La otra cosa es escuchar música. Ustedes son el reflejo de lo que uno, de lo que escuchan. Entonces, por ejemplo, estudiar blues les va a dar mucho fraseo. Porque el blues solo son cinco o seis notas de la escala blues o de la escala pentatónica. Y con eso tienen que hacer miles de ideas. Si ustedes escuchan a Steve Ray Bohan, B.B. King. Todos esos tipos que tocan blues hacen muchísimas ideas. Como que hablan, comunican con pocas notas. Entonces, el blues les va a dar mucho fraseo. Entonces, escuchen bastante blues. Si ustedes quieren como un poco más armonía, estudien bastante jazz. Estudien boleros. Si ustedes quieren como groove y bastante rítmica también, estudien funk. Entonces, yo creo que cada estilo les va a dejar algo. Estilos como el jazz, pues son unos estilos como muy completos. Que te dejan rítmica, te dejan armonía. Te dejan improvisación técnica y un montón de cosas. Entonces, creo que es bien importante que uno escuche. Escuche, 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 escuche. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, vamos a ver ahí. Yo creo que hay una pregunta. Si quieres, yo te ayudo con las preguntas. Ah, ok. Como para hacer algo. Ok, chicos. Así que si tienen alguna pregunta, creo que este es el momento de poderla tirar. En realidad, les hago un pequeño repaso porque vi que preguntaron bastante que cómo poder comenzar. Entonces, nos explicaba Julio que es la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. Que todos la conocemos desde niños, ¿cierto? Es buscarlas en la guitarra y vamos a dividirla tocándola tres notas por cada cuerda. Y así sucesivamente, comenzando desde cada una de las notas de la escala, que sería el do, luego comenzando de re, luego comenzando de mi. Con la misma, digamos, el mismo patrón que serían tres notas por cada cuerda, ¿ok? Eso es lo que, digamos que el pdf que vi que mucha gente escribió. Por favor, mándame el pdf. Está genial tener el pdf, pero nada tan genial como cada uno ser capaz de sentarse y sacarlo, ¿ok? Así que vamos a leer preguntas. Dice, un tip para improvisar. Bueno, creo que diste varios, pero... Sí, tip para improvisar, estudiar rítmica, sacar solos. Por ejemplo, yo me puse un reto hace como unos cuatro años de sacar todos los solos de Gabe Terrado. Gabe Terrado fue el guitarrista de sesión de los primeros discos de Rescue Band. Y eso me ayudó mucho para tener muchas frases funk, jazz. A mí me gusta bastante ese estilo. Estudien a Michael Landau, saquen sus solos, saquen solos de Paul Jackson Jr. y todos esos grandes improvisadores. No solo escuchen guitarristas, sino también saxofonistas, pianistas, de todo. Ese sería un tip, transcribir. Súper. Preguntan que si algún libro en particular quisiera recomendar de armonía. Libro de armonía, pues los libros de Berkeley. Yo armonía estudié con muchos maestros. Yo la verdad no soy tanto de libros. Cada quien como tiene su propio método para estudiar. Yo estuve con bastantes maestros. Estuve en una academia por cuatro años estudiando como formalmente. No soy mucho de libros, pero te puedo recomendar los libros de Berkeley, los de armonía. Ok, buenísimo. Dice, ¿el silencio también es importante en un solo? El silencio es súper importante. Súper. Hay una frase que... Hay una frase súper importante que hay que saber qué hacer y también saber qué no hacer. Eso es una frase súper importante. Ver la música como productor. Más que como productor, ver la música como lo que es, que es algo espiritual, que te va a comunicar algo. Entonces, todo tiene que ser en favor a comunicar el mensaje que uno quiera dar. Súper. Bueno, pues me parece genial. Gracias por esos tips sobre la escala mayor, mi querido Julito. La verdad que creo que nos van a poder ayudar para apenas acabamos esta clase de darle. Sacar la guitarra y mañana darle todo el día. Ahora, antes de que terminemos el tiempo, me gustaría que nos compartieras un poco de los equipos que utilizas, que sé que eso también lo han preguntado bastante aquí. Y a mí particularmente me parece muy chévere poderlo compartir a través de guitarras custom. Ok, claro, sí. Pues ya conocen ahí un poquito de la guitarra. Es una Sur, estándar Pro. Es una Strat porque, bueno, aquí en Guatemala a veces uno tiene que ser un poco versátil y tratar de tocar muchos géneros por el trabajo y eso. Entonces, para mí la Strat es la guitarra super versátil. Bueno, acá tengo mis pedales. Ahorita estoy probando este, que es el que me acabo de comprar. Ajá, ajá. En 1981. No va en ese orden. Todavía estoy probándolo. No sé si lo voy a dejar acá. Este, la mayoría de veces yo mis drives los utilizo de menor a mayor ganancia. Entonces, ahorita este está solo porque lo estoy probando. En el lugar de ese, aquí estaba mi compresor. Que es un Kili, el Plus. Yo utilizo bastante el compresor. Mi drive, que este es de menor ganancia, es un Morning Glory. Este creo que es la versión 1 o 2, no me acuerdo. Probé la versión 4 y no me gustó. Entonces, me quedé con este. Que es un Morning Glory. Para mí es un pedal increíble de mis favoritos. Su color, que no sea como tan fuerte, a mí me encanta. De mis favoritos. El Full Drive 2, que es súper famoso. Que lo utilizo también. El Kilt. Que este es uno de los drives más versátiles para mí. Puede sonar súper suave y también puede ser súper high gain hasta llegar a un Fuzz. Es de mis favoritos. Después de acá, me voy a un Pog. Este Pog lo compré porque a mí me gusta bastante, pues, me gusta bastante tocar Fusion y estar como llameando y cosas así. Sí, me gusta bastante lo que uno puede lograr con como sonido Alan Holdsworth y esas cosas que es súper. Es como que fuera un synth. También lo utilizo junto con mi River, como en lugar de poner el Shimmer acá, lo que hago es de que le agrego octavas arriba. Y pues ya me suena como que fuera un Shimmer y creo que me gusta más el color de estos dos que hacer un Shimmer de acá. Claro. De acá me voy a mi pedal de modulación. Que aquí tengo un vibrato, chorus, tengo un flanger, otro vibrato, un auto wah, trémolo. Yo aquí tengo como un wah, como un bass wah y un trémolo. La verdad utilizo bastante el chorus y trémolo. Lo quiero cambiar, quiero comprarme el Mobius porque es muy difícil andar cambiando de banco y andar como después modificando cada efecto. Pedicando, ¿no? La edición es mucho más compleja. Sí, entonces quisiera un Mobius que creo que ese es el siguiente pedal. O sea, vas a quedar con la trilogía de Strymon's ahí. Sí, sí, con la trilogía, la trilogía clásica. Timeline que aquí tengo para mis solos un delay de cinta súper suave que no estorbe en lo que yo estoy tocando. Aquí tengo un delay encorchada con punto digital que creo que es un poco más para las rítmicas, cosas así. Y el Big Sky, que está roto, que aquí pues hago los ambientes y no sé si quieren escuchar un poquito más o menos de las combinaciones que tengo. Sí, claro que sí. Y estás en una dúo 34 creo que es. Yo creo que la dúo 24 mejor, ¿no será? ¿No? ¿34? No, sí, es larguita, ¿no? La 34, sí. Es creo que como la que tú tenías o tienes. Yo tengo la 34, sí. Esa, esa es. Ok, 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 nice. Y mi Polyton y a mi Power Supply que es isolada, obviamente súper silenciosa. Aparte del sistema silencioso que trae Sur, más esto, pues cero ruido siempre. Súper increíble, estoy súper feliz. Pues eso, ahorita estoy por comprarme un pedal de volumen. Y aquí voy al Capsus. Ok, o sea, lo que estamos escuchando no es un ampli, sino es el Capsus. Sí, es el Capsus. Con mis monitores, el sonido de monitores, la verdad. Guau, increíble. Y pues, más o menos, eso es lo que tengo. Con eso grabo la mayoría de veces. Trato de grabar con ampli, pero no tengo buenos mics. No tengo buenos micrófonos. Quisiera un Roger 1.21 y 2.57, así como lo hace Tim Pierce. Pero pues en esas voy. Eso sería claro. Y puedes mostarnos un poquito de cómo combinas algunos sonidos. O sea, estaría chévere. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pues, este es mi, como casi que nunca uso la guitarra limpia, limpia. Este es como mi, como mi drive principal, que es el Marvin Rory. Casi que, ese es como mi clean. Porque no me gusta que la guitarra esté sin nada. Así como el puro sonido clean, no me gusta. Tengo como un oído así sucio. Para mis sonidos, el lead trato de combinar el morning con el full drive. La prueba, Javi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Puedes mostrarnos algo que hagas con el Big Sky, el Timeline, como algo de pronto de efectos también? Me gusta bastante los unidos ochentas. Y, pues, aquí tengo como en mi, en mi Timeline utilizo como un suelo. En el Big Sky, pongo como el cloud, que, uf, ese cloud es, yo creo que ese es el Big Sky para mí. Y un coro. Ok. Y un coro. Y utilizo el boost de mi kilt. Utilizo el boost solo para que le dé la patadita como al amplio. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Como esos sonidos. Como bien, Landa o Hallsworthy. ¡Wow! ¡Wow, pues! Sí, sí, sí. Suena. ¿Cómo es eso de la prueba de Javi? Ah, luego la explico, de la prueba de Javi. Esto, pues, realmente creo que tienes una pedalera bastante versátil. No sabía que usabas. En los otros lives que he hecho en mi canal, un punto de discusión ha sido el Timeline y el Big Sky. Y me he sorprendido que casi todo el mundo los tiene. Sí. Luego los tenemos. Genial. Son gustos y, bueno, veo que te gustan. Sí, aquí por... Me pasé como el... Ah, sí. No sé si se escucha. Como más o menos esas cosas como... Improvisar. Tengo como varios presets. Aquí tengo uno más como para Lid. Y este lo utilizo bastante, como te haría el contado, para los... Que me gusta esa combinación. En lugar de poner el Shimmer en el Big Sky. Claro. Pues veo que le sacas mucho jugo a la pedalera y de eso se trata. Incluso la tienes puesta ahí arriba para estarla modificando y todo el tema. Creo que voy a ver si hago eso. Julito, no me queda más que darte las gracias por este tiempo, chicos. Yo les pido a todos los 185 personas que puedan dar corazoncitos para... En modo de agradecimiento. Te agradezco mucho por tu tiempo, por querer compartir con Colombia... Tus conocimientos, estos buenos tips, estas buenas recomendaciones para esta época que tenemos que aprovechar para estudiar. O sea, esto no es una época para baguear. Esto es una época para aprovechar, para aprender, para hacer lo que uno muchas veces se queja porque no puede hacer. Así que yo bendigo tu vida. Bendigo tus manos. Todos los proyectos que emprendas. Sabes que tienes un amigo en Colombia y creo que tienes unos 200 nuevos amigos aquí en Colombia. Así que, bueno, te esperamos por acá pronto. Muchas gracias. Si quieres despedirte de los chicos. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Pues para mí fue un placer enorme compartir. Y pues espero que así como estamos compartiendo, ustedes compartan con sus amigos. Y también, si ustedes saben algunas cosas, compártanlas. Y pues al final de todo, yo creo que el arte nos hace muy bien en estas situaciones tan difíciles. Y el arte es un buen arma que se puede usar para cosas muy buenas. Entonces, traslademos el arte y hablemos de arte en estos tiempos que son difíciles. Pues chicos, gracias a todos. Incluso les voy a pedir algo que nunca he pedido. Pero compartan este live, si pueden. Lo vamos a dejar colgado aquí en la página de Guitarras Custom. Traten de compartir este live para que les... Vamos a seguir haciendo clases. Por ahí les comenté al principio. Lo vamos a seguir. El primero aquí que se lanzó... Son... 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 Que algo le pasó aquí al celular. Perdóname, perdóname, aquí estoy. Así que, compartanlo. Muchas bendiciones a todos. Son de clases. Gracias, Javi.